Partida, la alargada es un poco mala para Batuque, queda último. Va Action Run con el caballo Unciclón y también por el centro de la pista The Honor. Igualmente trata de descontar ventaja el caballo Materruso por la parte central de la cancha. Está dominando Action Run a Unciclón, ataca Materruso para el tercero The Honor, para el cuarto, en el quinto campanario, en el sexto del Cusco. Luego corre Zumbido con North Classic, seguidamente Batuque, penúltimo Rolimán y último Robocop. Clásico Hipódromo de Valencia en el Hipódromo Nacional de Santarrita con Action Run. Adelante, domina Action Run el clásico. En el segundo continúa Unciclón, tercero Materruso en el cuarto The Honor, ataca para el quinto Batuque. Luego Zumbido, campanario del Cusco North Classic, penúltimo Rolimán, sigue último el caballo Robocop. 46-4 los 800, Action Run sigue dominando el clásico Batuque, ataca por la parte interior para el segundo. Unciclón en el tercero, en el cuarto corre Materruso, quinto North Classic. En el sexto lugar trata del Cusco de avanzar con el caballo Zumbido, desde el fondo mejora un poco The Honor, y también el caballo campanario con Rolimán y Robocop. Action Run sigue dominando el clásico, en unos 12-1 los 1200 metros. Entran en la recta final con Action Run adelante, Batuque ataca por la parte interior contra Action Run. Viene avanzando para el tercer puesto North Classic, pero Action Run amenaza con venirse de punta a punta en el clásico. Insiste Batuque por dentro, Batuque contra Action Run, desplaza el 8, Batuque, y viene Batuque a ganar el clásico. Segundo Action Run, tercero North Classic, cuarto Robocop, quinto Roimán, el cuarto Materruso, quinto Roimán.